Al presidir la sesión diaria de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el gobernador de Guerrero, Héctor Azudillo Flores, dijo que aun cuando la incidencia de delitos va a la baja en las ciudades importantes de Guerrero, redoblarán esfuerzos para lograr mejores resultados, especialmente en materia de equidad de género. Además destacó que en lo que va del 2020, Acapulco ha registrado reducciones en cuanto a homicidios dolosos del 61.2%, Chilpancingo del 11.7%, Chilapa del 40% y Ciguatanejo con 47.62% en comparación con el mismo periodo del 2019.